Un pedacito de carne empieza en ti Un pedacito de carne empieza en ti Como sueño con poder volver a abrazarte Un pedacito de carne recuerda amor Un pedacito de carne recuerda tanto amor Ese amor vive dentro de mi Gracias por darle vida a mi mamá Gracias por darle vida a mi mamá Sin ti yo no existiera Abuelita Martina vives en mi Todos mis abuelos viven en mi Un pedacito de carne extraño escuchar Un pedacito de carne como 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 extraño escuchar Un pedacito de carne Un pedacito de carne como extraño escuchar Un pedacito de carne como extraño escuchar